¡Muy buenas tardes y bienvenidos a Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial, edición que corresponde hoy jueves 22, perdón, 23 de marzo del 2017. Sean bienvenidos, bienvenidas, listos ya para poder iniciar nuestra participación en este recorrido por el camino del transporte y la seguridad vial, siempre con el gusto de poder compartir nuestra corta experiencia. Son 15 años, amigos, en materia de transporte, tránsito, vialidad en la ciudad del Cusco y en otras urbes que nos ha dado la experiencia y la madurez para poder estar al frente de la conducción de este importante programa netamente especializado en movilidad. Vamos a empezar, amigos, el tema abordando un pequeño accidente de tránsito que lo vemos todos los días, todos los días la misma situación. La imprudencia de algunos malos conductores, ese exceso de confianza que tenemos en las vías públicas provoca accidente de tránsito. Y nos vamos sobre imágenes de lo que ocurrió esta mañana a la altura del paraéreo de Naco de la prolongación de la Avenida La Cultura en el distrito de San Sebastián. Esta unidad de la empresa Santa Cruz era protagonista de este leve accidente de tránsito que ha podido ocasionar más daños, momentos en el que le pedimos información al efectivo policial que nos dice, estoy trabajando, pero obviamente con toda la necesidad de saber qué es lo que ha pasado. Escuchemos a los conductores de este siniestro vial de esta mañana. Esos autos que están mal estacionados y entonces este station sale sin fijarse el retrovisor que estuvo por el carril del medio, y entonces me acogí con la parte delantera en mi puerta de atrás. Así lo acogí, desde aquí, desde aquí me acogí para atrás. ¿Ibas a exceder a velocidad? No. Oye, amigo, ¿qué es lo que tiene que decir frente a que lo que se va a venir? Bueno, señor, buenos días. Yo, mira, donde están los carros, y venían los restos, así como están para los menores. ¿Es por ahí? La camioneta la ha cerrado él, pero siempre los servicios urbanos, señor, no nos respetan. No sé si se fijara, en los paradores, cuando estamos corriendo, placa entra, de un momento saca el carro, o bien, y un cierro. Pero, ¿y cómo, mira, mira, clarita acá, mira, lo que ha sacado el carro de un momento que me ha cerrado, placa la puerta que ha agarrado. Si él me pasaría así tranquilamente, por lo menos rasgo yo, una raspada haría, ¿no? Pero en este caso, el señor, clarito, ¿sabes qué está haciendo aquí? ¿Cómo me ha sacado de un momento el carro? Yo, con la puerta, lo que me, cerrándome, lo que le va a valorar a mi carro, ¿eh? El espejo, el paracho, que lo que, clarito, aquí está lo que va a cerrar el carro. Yo estoy poniendo recto, si estaría, yo estaría sacando, creo que no me hubiera hecho así. Ahora, en la comisaría, ¿cómo va a arreglar esto a mi comisaría? Acá, de repente, si el señor todo reconoce, mi espejo, mi guardafango, bueno, arreglaremos si el señor está, no, el segundo es que va a reconocer, pero yo quisiera que mi carro me perjudique, al menos, tanto al señor. ¿Tú eres taxista? Yo soy taxista, señor. ¿Te perjudica ahora? ¿Te quedas sin chamba? Me perjudica, pero el señor, siempre el servicio urbano, nos hace todo momento, nos cierra. ¿Qué le pedirías tú, por ejemplo, al gerente de tránsito con estas unidades? Bueno, al señor gerente, yo lo diría, que tenga un poco de, o sea, que tenga su, que remuestre su capacitación como trabajado como un, como, no, como transportista. Qué buen, buen ejemplo. ¿Qué cosa ganamos nosotros? Al cerrar no ahorita me perjudica a mí. El señor también es perjudicado. Solamente, tontamente, por no respetar los reglas del tránsito, tanto su experiencia. ¿Para qué, de qué sirve que él es de ocho años de chofer? Bueno, muchas gracias. Muy bien, como han podido escuchar, amigos, la falta de criterio de algunos conductores que, lamentablemente, se estacionan a lo largo de toda la prolongación de la avenida La Cultura provocan accidentes. Esto es de todos los días. No hay ni un solo día que no haya accidentes por esta misma condición. Uno, conductores de transporte público urbano que van a excesiva velocidad. El taxista, bien lo manifestaba, que no respetan. Los carriles hacen cambios intempestivos, van a excesiva velocidad y, obviamente, el producto de estos hechos son estos accidentes de tránsito. Que, si bien es cierto, no han tenido consecuencias fatales, pero es de todos los días. Esto prácticamente se ha vuelto común ver a lo largo de toda la prolongación de la avenida La Cultura. En los distritos más algios, lamentablemente, San Sebastián y San Jerónimo no tienen vehículos, tractores, camiones de todo tipo, incluso estos que prestan el servicio de mercancías apostados a lo largo de toda la vía. Apostados, lamentablemente, mal ubicados, mal estacionados, lo cual provoca accidentes de tránsito. En esta oportunidad, amigos, obviamente, como el proceso de intervención policial, se le dio la oportunidad a ambos conductores para llegar a un acuerdo, pero lamentablemente ninguno de ellos quiso ceder, ¿no? Entonces, la policía, como ha manifestado, hace su trabajo y lleva a ambas unidades vehiculares a la delegación policial de San Sebastián. Con la intención de levantar, ambos irán al dosaje tílico, tendrán que hacer su peritaje correspondiente para ver eficientemente los resultados. ¿Quién provocó este accidente de tránsito? Y luego, definitivamente, pues, habrá el tema de los pagos. Pero, obviamente, esto dura un montón. Es mucho más fácil, como decimos, hacer el arreglo, llegar a un acuerdo. Y, obviamente, ya este tema de llevar a la comisaría se obvia, se les devuelven los documentos. Y, obviamente, estos documentos están en orden. Si, según el artículo 91 del Código de Tránsito, los conductores tienen los cinco documentos en orden, obviamente, los conductores pueden irse a su casa sin mayor inconveniente. La avenida La Cultura y su prolongación, un grave problema, amigos, para todos los ciudadanos que se transportan, sobre todo en horarios punta. Fíjense ustedes, hay camiones, hay carpinterías. Es más, las carpinterías están ya en plena vereda. Los peatones, lamentablemente, tienen que circular, tienen que desplazarse por la calzada. Como podemos apreciar, a lo largo del distrito de San Sebastián y San Grónimo, es la misma situación. Y, si nos vamos un poco más adentrando al centro de la ciudad, llegamos a la avenida La Cultura, lo propio. Una principal arteria que el Código de Tránsito indica, prohibido el estacionamiento en vías de primer orden. En ningún caso se puede permitir el estacionamiento y no se necesita señalización, porque los conductores profesionales saben que la avenida La Cultura está prohibida estacionarse. Ni para dejar, entendiendo el concepto de estacionamiento y detención. Detención es cuando vamos a dejar un pasajero o un ocupante del vehículo, porque en ambos casos son totalmente distintos. Pasajeros, si estamos prestando un servicio, no el caso de los taxistas. Y ocupantes, si es un vehículo particular. Estacionamiento, cuando el vehículo está detenido, no con el conductor o sin el conductor en la vía pública, sin esas dos condiciones. Esperemos que se puedan entender, amigos, estos aspectos, que obviamente no lo vamos a continuar sensibilizando con la intención de poder transparentar las cosas. Amigos, vamos a ir una vez, pausa comercial, el tema de hoy, vamos a abordarlo, el tema de los estacionamientos, porque hay la necesidad de entender esto para evitar esos accidentes que acabamos de ver. En esta oportunidad, en esta mañana, no había tragedias, pero lamentablemente las estadísticas de la avenida La Cultura y su prolongación causa de gran parte de los accidentes fatales es la mala ubicación, el mal estacionamiento de estos vehículos que lamentablemente, amigos, no utilizan un carril. El carril de subida o de bajada se ve obstruido totalmente, quitando capacidad de flujo vehicular en la principal arteria de la ciudad y obviamente esto provoca incluso la congestión que vemos todos los días a lo largo de la infraestructura vial en nuestra ciudad. Vamos a una breve pausa comercial, no sin antes anunciar que estamos inscribiendo, amigos, hasta el día de mañana para este curso especializado de manejo de camiones caja Fuller. Todas las personas, conductores que tengan una licencia A3D o A3C, están invitados a participar de este curso, como los camiones americanos caja Fuller, 18 velocidades, certificación oficial, docentes de garantía, son evaluadores, acreditados por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Hacemos nuestras prácticas de manejo en nuestro propio circuito, obviamente con todas las condiciones de operación y sobre todo responsabilidades. ¿Dónde usted se puede matricular? En la calle Chachacomayos, 203, oficina 306, a pocos metros del paradero Amauta, carril de bajada de la avenida La Cultura, y frente a la nueva oficina Diosinermin, y a pocos metros también, para mayor referencia, de Indecopy en el distrito de Huanchac. Nuestro teléfono que atiende cualquier sugerencia o requerimiento, requisito para el curso es el 25 69 87, y también pueden utilizar, amigos, nuestras redes sociales. Aquí está, correctamente, el número WhatsApp que aparece en la parte inferior de vuestras pantallas, en 965 737290, para cualquier mensaje o pedir los requisitos, inmediatamente le vamos a remitir, no solamente a la dirección, sino a los requisitos de este curso especializado en manejo de camiones americanos con caja Fuller. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno. ¡Gracias! Todo esto a un precio imbatible. ¡No arriesgues tu inversión! ¡Acércate y compruébalo en Autoiza en sus tres locales! Avenida Arcilaso 511, Paraerosol de Oro San Sebastián, y Parque Industrial C9 y 10. ¡Autoiza! El único representante oficial de aquí en el Cusco. Multillantas Cusco. Suministro global. Servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región. Con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu. Así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco. Llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, Sayer Multimarca. Especializado en sistema de dirección. Suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado. Horario de atención. Lunes a sábado. De 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacutec 400. Entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas. 15% de descuento en servicios de taller. En llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca del colegio. Maneca con mucho cuidado. Los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Evitar los accidentes de tránsito está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito. Respeta a los demás conductores. Te das cuenta lo importante que es respetar las señales de tránsito y no distraerte en el camino con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto. Recuerda, lo más importante, nunca manejes en estado de habilidad. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre los vehículos. Solo depende de nosotros que los accidentes de tránsito disminuyan en el Cusco. Conduzcamos con respeto y precaución. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. ¡Ey tú! Ahorrate las clases de cocina que te da tu suegra. ¡Ay, papacito! ¿Estás preparando más amor o mezclando cemento? Ya sí dices que has estudiado. O ahorrate el tener que esperar todos los días a que te lleve la combi. Piña, chuciera. A la vuelta te sube, ¿ya? ¡Chao! ¡Dale! Ahorrate todo esto, ahorrando en Caja Cusco, que te premia con dos departamentos y cuatro autos cero kilómetros. Solo debes ahorrar o solicitar un crédito en Caja Cusco y pagar tus cuotas puntualmente. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real. Las veinticuatro horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC, teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete, RPC nueve sesenta y cinco, setenta y tres, setenta y dos noventa, RPM, asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis. GPS Cusco SAC, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos, si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas, respeta a los demás, comparte la calle, te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nosotros continuamos contraportando un programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Hoy estamos hablando de los estacionamientos, la detención, obviamente conceptos bastante parecidos, pero, amigos, hay que entender el contexto de las normas para poder obedecerlas. En ese sentido es importante lo que ustedes acaban de hacer enviándonos fotografías, datos, ¿no?, de lo que ocurre en la vía pública, además también de algunos accidentes de tránsito. No totalmente identificado. Primero vamos a ver esta unidad vehicular que la vemos, amigos, en imágenes. Un vehículo de placa de rodaje, atención, X2L-157, como podemos apreciar. Nos vamos a la siguiente foto, por favor, a quién pertenece esta unidad mal estacionada. Ahí vemos el registro público, nuevos registros, ingresamos a la SUNAR, y, efectivamente, esta unidad X2L-157 corresponde como propietarios a Napoleón Edgar Llanos Candia y Rina Elvira Villalba Collantes. ¿No? ¿Alguien conoce a estas personas? Vamos con la siguiente fotografía, ¿no?, funcionario del gobierno regional Napoleón Llanos. Estas imágenes, obviamente, no tienen mala intención. Lo que queremos es que las autoridades prediquen con el ejemplo, ¿no? Sabemos que es un funcionario del gobierno regional y no se puede estacionar. Si volvemos un poquito, retrocedemos la imagen, por favor, hasta el vehículo, esa es la placa, un poco más antes, esta es la unidad. ¿Está dónde, amigos? Está en la avenida Los Incas, mal estacionado. Ahí sabemos, amigos, ¿no?, y lo hemos dicho en múltiples oportunidades, que este sector obviamente obedece, amigos, a una señalización que hace muy poco realizó incluso la comuna distrital de Guancha. No se puede estacionar en una vía de un solo sentido en ambos lados de la calzada. Solo se permite la ubicación siempre y cuando, amigos, no genere, digamos, algún perjuicio en el tránsito vehicular. En ese sentido, en vías de un solo carril, de un solo sentido, ¿no?, de un solo sentido, solo se permite el estacionamiento de la avenida Los Incas en el carril, perdón, en el lado izquierdo, mas no en el lado derecho. Y al parecer al señor Napoleón Llanos le ha faltado un poco de agudeza visual para percatarse que tenemos el sardinel pintado de amarillo, tenemos la señalización vertical, ¿no?, el prohibido del estacionamiento, pero sin embargo se estaciona, ¿no? No hay estacionamiento, ¿por qué? Porque acá no hay una detención, no está el conductor a bordo de la unidad. Y para poder entender, amigos, el contexto de la ley, detención se considera de dos maneras. Cuando se recoge o se deja pasajeros o ocupantes, o para cargar o descargar mercancías. Eso es una detención, ¿no? Otros casos de detención podrían ser en el cumplimiento de la orden de un efectivo policial. Deténganse. Y obviamente tiene que acatarse esta medida. Pero estacionamiento, se considera que un vehículo automotor se estaciona cuando se encuentra inmovilizado por cualquier motivo no contemplado en el anterior artículo, o sea, lo que estamos mencionando. Este vehículo está estacionado. Porque no está dejando ni abordando ningún pasajero, perdón, ningún ocupante, porque es un vehículo particular, no podemos hablar de pasajeros, hay que hablar de manera coherente, ¿no? Ningún ocupante de la unidad. El vehículo está sin el conductor, entonces está estacionado en una zona prohibida, en una zona rígida, con toda la señalización. ¿Y cuál es la sanción que se tiene que dar a este mal conductor? No sabemos cuándo se van a aplicar estos correctivos. Lamentablemente, la grúa de la Municipalidad Distrital de Huanchac está haciendo su labor. Una sola grúa para todo el distrito, obviamente, pues, es insuficiente. No es suficiente la labor, pero por lo menos, amigos, esperemos que esta grúa esté pasando por estos sectores que provocan, ¿no?, accidentes de tránsito, ¿no?, para ver en su real dimensión lo que podría ocurrir cuando un niño sale de manera introspectiva, sin aviso alguno, dentro de estos vehículos, puede ser atropellado por un vehículo que no va a tener la capacidad visual para poder, amigos, de manera periférica, darse cuenta si hay un peatón imprudente. En ese sentido, llamamos a la reflexión al señor Napoleón Edgariano Scandia, ¿no?, con mucho gusto de poder darle a conocer los reglamentos, porque sabemos que es abogado, ¿no?, y como hombre de derecho sabe de qué estamos hablando. Sabe de que el incumplimiento de las normas de tránsito, obviamente, es un tema de formación, es un tema de respeto, y como funcionario se tiene que predicar definitivamente con el ejemplo en estos casos. Muy bien, vamos a la siguiente ventana a ver algunos envíos que nos han hecho ustedes, ¿no? Me dicen, señor, el álgido tránsito por la avenida Garcilaso, que también tiene la misma situación. En este momento hay vehículos estacionados en ambos lados que perjudican el tránsito, sobre todo los amigos taxistas, dicen en estas imágenes que lamentablemente, ¿no?, colindantes al mercado de Huanchac se estacionan dejando solamente funcionar un solo carril, o sea, le están quitando capacidad a la vía para mejor flujo vehicular, con lo cual obviamente pues incrementa el tema de la congestión vehicular. Bastante lamentable lo que ocurre. Creemos, amigos, también que es la policía, que tiene que garantizar no solamente la seguridad en las vías públicas, sino debería ser mucho más, digamos, sensible de la situación que estamos abordando a fin de ser un elemento de disuasivos. Si hay vehículos que están estacionados y están perjudicando el tránsito vehicular, inmediatamente hay que colocarle su papeleta de una manera disuasiva. Si le duele, le afecta a la economía a ese conductor, a ese mal conductor, obviamente esperemos que haya un correctivo, ¿no? A la siguiente lo pensará dos veces. Pero si la policía no dice nada, nunca lo sanciona, lamentablemente ese conductor va a continuar este mal ejemplo en las vías públicas. Es por eso que también es responsabilidad de la Policía Nacional, porque tiene la injerencia como función, ¿no?, a aplicar las sanciones como corresponde. Vamos con la siguiente fotografía. Más fotos, amigos, ¿no?, vehículos mal estacionados. No solamente ahora es en la avenida Garcilaso, la avenida Mancocapac, donde tenemos establecimientos de cambio de aceite, ventas de autopartes. Lamentablemente, como ustedes pueden apreciar, en ambos lados de la vía están estacionados a pesar de que es zona rígida. Entonces hay un trabajo mucho, muy, digamos, responsable que tiene que partir por parte de las autoridades para poder despejar las vías que netamente, según el Código de Tránsito, están para el uso del tránsito vehicular y el tránsito de los peatones y el estacionamiento de los automotores. Siguiente fotografía. Vamos con la siguiente foto. Esto ahí es el colmo, ¿no? Vamos viendo, amigos, que tenemos ahí una situación bastante lamentable. La siguiente foto. La siguiente foto, por favor. La siguiente. Avanzamos una más. Una más. ¿No? Una más, creo. No sé dónde se... Esta es la fotografía. Esta es la avenida Miquela Bastías. Está prohibido estacionarse, porque así lo dice la norma, pero este ya es el colmo. Está prohibido, terminantemente, estacionarse en paralelo a otro vehículo ya estacionado. Seguramente este conductor, porque no vemos al conductor al interior de la unidad, o sea, lo dejó estacionado, mal estacionado, en medio de la vía. Lo cual, obviamente, perjudica el tránsito. Y a pocos metros, según manifiesta el que nos envía la foto, a pocos metros el paraero de transporte público urbano. Tremenda falta. Y la pregunta, ¿y dónde están los correctivos? ¿Dónde está la autoridad policial para poder colocarle, como corresponde, las infracciones de tránsito? ¿No? Esto, definitivamente, va en desmedro, y esperemos, amigos, que haya los correctivos necesarios para estos aspectos. Vamos a irnos a una breve pausa comercial, vamos a continuar hablando, amigos, de las fotografías. Muchas gracias. Ya nuestro RPC, nuestro número WhatsApp comienza a funcionar. Me están enviando datos interesantes. Acaban de enviar, ¿no?, cómo los conductores no respetan los semáforos. Y, en otros casos, lamentablemente, en la ciudad, al saber que no hay autoridades que hagan preservar nuestra integridad como ciudadanos, incluso se colocan bambalinas tapando los semáforos. O sea, un riesgo permanente. Y, por supuesto, también, más adelante, vamos a hablar, si hablamos de malos conductores, también debemos hablar de malas autoridades. Estas ciclovías insaludables que se hacen los domingos en la ciudad, la anterior semana perjudicó a estudiantes que dieron su examen, no del ciclo básico universitario, perjudicados totalmente porque se cierra a partir de las ocho, no una hora antes del inicio de estas mal llamadas ciclovías saludables. Esta semana, este 26, hay un nuevo examen ordinario en la UNSAC. Pregunta, ¿se habrá coordinado para que estas ciclovías por lo menos inicien luego de esta jornada? Esto lo vamos a indagar y averiguar en los próximos minutos. Temos un contacto antes de irnos a la pausa comercial. Aló, buenas tardes, bienvenido. Señor Presidente, le felicito por este programa. Estoy observando las pantallas de los televisores. Es un problema tan grande en el Cusco que no hay actualizados de tránsito. Hay que investigar. ¿Cuántas policías hay a nivel del Cusco, de la provincia del Cusco? Brinan, por eso los conductores se burlan de todas las normas, de las leyes. Incluso de las municipalidades se ron en su cara. No sé qué hacer con esta conducta de los conductores. Son sinvergüenza. Muy bien, se fue. Muchas gracias por ese comentario, ¿no? Pero hay que tomarlo, amigos, sobre todo transferir este comentario de nuestro televidente a las autoridades policiales. ¿Dónde está la policía? Y cada vez que hablamos de esto nos mandan fotos de policías 3, 4 de tránsito en un solo sector, tomando desayuno en horarios punta. Y lamentablemente esto va, pues, no en contra de la imagen de nuestra policía nacional. Esperemos los correctivos. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con Transportando, programa especializado en materia de transporte y seguridad vial. Autodiza, representante oficial de aquí en el Cusco. Ahora, auspiciador oficial del Cienciano. Anuncia la llegada de su poderoso picanto, súper equipado, con pantalla táctil, con seguros en los espejos, ruedas, faros, emblemas. Todo esto a un precio imbatible. No arriesgues tu inversión. Acércate y compruébalo en Autodiza en sus tres locales. Avenida Arcilaso 511, Paraerosol de Oro San Sebastián y Parque Industrial C-9 y 10. Autodiza, el único representante oficial de aquí en el Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. Treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención. Lunes a sábado, de ocho a dieciocho horas, corrido. Avenida Pachacutec 400, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai. Hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas. Quince por ciento de descuento en servicios de taller. En llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca del colegio. Maneca con mucho cuidado. Los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares. Solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Evitar los accidentes de tránsito está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito. Respeta a los demás conductores. Te das cuenta lo importante que es respetar las señales de tránsito. Y no distraerte en el camino, con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto. Recuerda, lo más importante, nunca manejes en estado de habilidad. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre los vehículos. Solo depende de nosotros que los accidentes de tránsito disminuyan en el Cusco. Conduzcamos con respeto y precaución. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. ¡Ey tú! Ahórrate las clases de cocina que te da tu suegra. ¡Ay, papacito! ¿Estás preparando más amor o mezclando cemento? Ya sí dices que has estudiado. O ahórrate el tener que esperar todos los días a que te lleve la combi. Piña, chuchera. A la vuelta te sube, ¿ya? ¡Chao! ¡Dale! Ahórrate todo esto ahorrando en Caja Cusco, que te premia con dos departamentos y cuatro autos cero kilómetros. Solo debes ahorrar o solicitar un crédito en Caja Cusco y pagar tus cuotas puntualmente. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real las veinticuatro horas del día. Acceso ilimitado vía web. Control de paradas a lo largo de la ruta. Botón antipánico para emergencias. Geocercas para efectivizar el servicio. Cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAC. Teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete. RPC nueve sesenta y cinco. Setenta y tres setenta y dos noventa. RPM asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis. GPS Cusco SAC. Garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos. Si vas caminando, mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas. Respeta a los demás. Comparte la calle. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Saudía Vial del Perú. Y para los próximos programas prepararemos un informe completo, ¿no? Cuáles son las condiciones, prohibiciones de estacionamiento en la ciudad. Yo creo que es importante, ¿no? Como un adelanto simplemente, en el artículo doscientos quince del Código de Tránsito establece la prohibición de estacionamiento sobre las aceras, sobre los paraeros, sobre las rampas, en doble fila, al costado después de cualquier obstrucción de tránsito, dentro de una intersección, en curvas, frente a entradas de garajes, frente a recintos militares, por más tiempo de lo permitido, fuera de horas permitidas, a una distancia no menor de cinco metros de bocacalles, o sea, en las esquinas. A menos de veinte metros de los cruces ferroviarios, a menos de diez metros de pasos peatonales o intersecciones, a menos de tres metros de las puertas de establecimientos de colegios, a la salida de cualquier espectáculo, en cualquier lugar que afecte la operatividad del transporte público, en cualquier lugar que afecte la seguridad, visibilidad, fluidez del tránsito y otros aspectos. Es larguísimo, no tenemos desde el artículo 215 hasta el artículo 225, no, pautas que esperemos, amigos, socializar en los próximos programas. No podemos ser ajenos al envío que muy gentilmente ustedes nos hacen a este medio de comunicación, que con mucha humildad y con mucha coherencia, amigos, todos los días hablamos de seguridad bien. Con la única intención de que usted, amigo, entienda sus derechos, sus obligaciones, como ciudadano común y corriente, también pueda circular, desplazarse por las vías con seguridad. ¿Qué pasa con esta imagen que me ha enviado y le agradezco al número, no, de WhatsApp que nos han reportado esta imagen? Simplemente ya no se ve el semáforo, miramos la imagen, no hay semáforo, no existe semáforo, porque han colocado una bambalina para un evento, no, que se realice en el distrito de Huanchac y preguntan qué nos hacen. ¿Se tiene que tener autorización para colocar estas bambalinas? Por supuesto. ¿Quién otorga la autorización? Las municipalidades, son los que otorgan las autorizaciones. Si no tienen la autorización, simplemente se tiene que retirar y tienen condiciones, no pueden obstaculizar la visibilidad de un conductor para un sistema de control en una vía pública. Me parece, y esto es en el distrito de Huanchac, altura del mercado de Huanchac, en la intercesión de la avenida Garcilaso, con esta principal arteria, no, al costado del colegio Lasalle, lamentablemente, autoridades, pedimos su pronta intervención y retirar estas bambalinas, que seguramente no tienen la autorización correspondiente. Es un video, a ver, coloquemos, pongamos la pausa correspondiente, ahí vemos, ¿no?, cómo efectivamente el conductor de su propia unidad hace la verificación y simplemente no se nota el semáforo. No hay las luces, completamente tapado el semáforo. Y esto está afectando, obviamente, a la seguridad vial, esperemos que haya los correctivos necesarios. Vamos con la siguiente ventana, ¿no?, con el siguiente video. Un reporte ciudadano que precise el momento, amigos, en el que una unidad de transporte público se pasa a la luz del semáforo en rojo. No le interesa, seguramente es daltónico, seguramente no sabe que en el Cusco hay una campaña oftalmológica de Salud Visión de Lima, que está cerca, aquí, del canal, en la avenida La Cultura, a la altura de la avenida Universitaria. Ahí está, ahí puede ir este mal conductor, que fíjense, la luz del semáforo está en rojo, le ponemos el play correspondiente, está en rojo. Los peatones, simplemente no hay respeto por las normas de tránsito, no hay derecho preferente del peatón. Eso no existe, al parecer, en nuestra ciudad porque faltan autoridades policiales, faltan efectivos policiales que obviamente coloquen las sanciones de manera disuasiva. Vuelvo a repetir, si nos afecta el bolsillo, habrá pues una corrección, porque yo creo que no hay gente que tenga suficiente dinero para estar regalando por papeleta de infracción. Así es que se tiene que elaborar incluso, con este aspecto, un corredor por toda la avenida La Cultura, como lo dijo nuestro colega Freddy Adolfo Triveños. Entonces, en el corredor de la avenida La Cultura se debe hacer un piloto con fotopapeletas, con reductor de velocidad, con cámaras y dejar de lado a la policía que, según se ha manifestado en algunos casos, no hace su trabajo. Entonces, utilicemos elementos electrónicos que puedan ayudar, bajo la experiencia que ya tiene la provincia constitucional del Callao de Lima, con la colocación de estos elementos electrónicos que han reducido los accidentes de tránsito en un promedio, amigos, de casi el 60%. Nos vamos con otras fotografías interesantes. Entonces, el abandono de los puentes peatonales, algunos que tenemos en la ciudad. Esto, por ejemplo, está en la jurisdicción del distrito de Santiago, un puente peatonal totalmente abandonado. Ya la gente no lo utiliza y es una zona de conflicto, es una zona donde frecuentemente ocurren accidentes de tránsito. Vamos con la siguiente foto, vean ustedes, no hay son imágenes, tenemos que agradecer de nuestro colega Rodolfo Daza. Vamos con la siguiente fotografía, ¿no? Siguiente foto, ahí está. Así está el estado. No se puede ni atravesar esta vía, ¿no? Incluso, digamos, este adicional que le han colocado para no resbalarse, ¿no? Un G, no sé cuál es el material que vemos aquí, ya está totalmente desgastado, ¿no? Y ya estamos viendo incluso el metal, como está ocurriendo en los puentes peatonales de toda la avenida de la Cultura. Vamos avanzando con las fotografías. Estas son las condiciones que obviamente amerita la atención de la autoridad, ¿no? Ahí está, totalmente sucio, no se pueden utilizar, no hay iluminación. En la noche, si pasas por el puente, seguramente te van a saltar, como dice en las fotografías, los comentarios, o finalmente te pueden hasta violar, lamentablemente por ausencia de las autoridades. Nos vamos con la siguiente ventana, ¿no? Y esto, obviamente, tenemos que, de todas maneras, felicitar. Hicimos un reporte hace un par de semanas con el abandono total de los puentes peatonales de la avenida de la Cultura. En esta oportunidad, por lo menos, se están pintando. La autoridad municipal provincial, imagino, atendiendo estas graves denuncias de los ciudadanos, a través de la hora del transporte y la seguridad de él, está poniendo sus buenos oficios para colocar, por lo menos, pintar estos puentes peatonales. Que seguramente no van a durar mucho, porque tenemos tanto irracional circulando, no provistos incluso de afiches, de propaganda, y esto no va a durar mucho, pero por lo menos que se haga el trabajo, que se coloque la seguridad para que no dañen la infraestructura del puente. Vayamos avanzando con la siguiente fotografía, ¿no? Ahí vemos, amigos, justamente el momento, los chalecos de la Municipalidad Provincial del Cusco, a quien, obviamente, felicitamos por esta oportuna intervención a los puentes peatonales. Pero también se deben centrar en la estructura, por donde pasan los peatones, sobre todo en el puente de la Universidad Nacional San Antonio de Abadá del Cusco. Amigos, tenemos un grave problema, porque toda la capa, amigos, todo este elemento que cubre para que no se resbalen los peatones, sobre todo en lluvia, ya no se tiene. Así es que hay que también dotar de estos elementos para la seguridad de los peatones. Muy bien, amigos, las redes sociales el día de hoy bastante activos, y nos vamos para culminar con este tema del uso de las vías públicas a algo que esperemos también convoque a la autoridad municipal. Este domingo 26 de marzo se va a realizar en la Universidad Nacional San Antonio de Abadá del Cusco el examen ordinario de admisión, 2017. Y estas son imágenes de archivo, vamos a ponerle el play correspondiente, del domingo pasado. Hicimos un informe, cómo perjudica las ciclovías saludables, que para nosotros no tiene nada de saludables, porque es un perjuicio a la ciudad, un perjuicio al peatón. Lamentablemente enseña incluso malos hábitos a los peatones de usar una vía que no corresponde. Yo creo que bajo este argumento hay que enseñarle al alcalde provincial y sus funcionarios el código de tránsito, para qué sirve una vía pública, cuál es la función de la infraestructura pública respecto, amigos, al tema que estamos abordando. Si hablamos de los estacionamientos con malos conductores, también no podemos ser ajenos a decir que hay malas autoridades que incumplen los reglamentos nacionales. La vía solamente está destinada, amigos, ¿no?, artículo 229 del código de tránsito. Uso de la vía pública para fines extraños al tránsito. El uso de la vía pública para fines extraños al tránsito, tales como manifestaciones, mítines, exhibiciones, competencias deportivas, desfiles, procesiones y otros, están prohibidos. Solo se pueden realizar previa autorización de la autoridad competente. ¿Y cuándo? ¿Quién es la autoridad competente? El municipio provincial del Cusco. Y nosotros lo demostramos. La vía, lamentablemente, se cierra a las 8 de la mañana. Ahí casi pierde la cabeza uno de los señores que estaba liando las bicicletas. Por poco casi tenemos un accidente mortal, ¿no? Justamente porque no se cumplen las leyes. No me gustaría retroceder la imagen, ¿no? En el momento en el que saca la cabeza este señor, son las 8 con 30 y recién llegan los organizadores de esta mal llamada ciclovía saludable. Que por un tema de respeto a nuestros televidentes, no colocamos ningún tipo de aviso de algo que conocemos y con mucha responsabilidad sabemos que está mal elaborado. Sabemos que perjudica a la ciudad, genera malos hábitos a los peatones, a los ciclistas. En vez de estar realizando esto que perjudica a la ciudad, debería estar centrada la autoridad municipal en buscar espacios destinados para este aspecto. Porque aquí no está en tela de juicio, amigos, el tema del fin. El fin es bastante saludable. El fin que tiene esta ciclovía, ¿no? Es interesante. Incluso lo alentamos. Pero siempre y cuando se hagan una vía que no perjudique y no se vulnere los reglamentos nacionales. Se puede buscar otro espacio, como la avenida Pardo, ¿no? Se puede buscar la avenida Evitamiento, no sé, otro espacio que no perjudique el tránsito que lo hemos demostrado el domingo. Y esperemos que este domingo, ¿no? Por lo menos 8 y media recién. O sea, la vía se cierra en punto a las 8 de la mañana, perjudicando todo el tránsito, generando zozobra en los usuarios. Y lo que va a pasar este domingo lo estamos ya entelando, señores funcionarios de la municipalidad. Tengan a bien, por lo menos retrasar, ya que no podemos, ¿no? Con este proyecto de las ciclovías insaludables en la ciudad, por lo menos retrasar el cierre de las vías hasta las 8 y media, ¿no? Para que nuestros estudiantes postulantes a la USAC no se perjudiquen. ¿Y para qué cierran las vías? Para tres ciclistas, para dos ciclistas. Ya que no habían ciclistas, la municipalidad ha tenido que comprar bicicletas para poder prestar a los usuarios que, obviamente, están circulando. Una bonita iniciativa que a todas luces, amigos, va en desmedro, incluso la propia integridad de nuestros estudiantes. Así tienen que correr, porque se cierra la altura de Manuel Prado hasta el colegio en Carcilaso de la Vega. Los taxistas tienen que hacer los modos posibles para llegar, pero, obviamente, los dejan en la avenida Guairudo Pata, las unidades de transporte público, y tienen que recorrer, y esperemos, amigos, con toda franqueza, no ver estas imágenes este domingo en el examen de admisión ordinario de la UNSAC. Si la autoridad no perica con ejemplo, creo que no vamos a cambiar con nuestros conductores que se estacionan, y como lo hemos visto, hasta funcionar el gobierno regional de manera inapropiada en espacios que corresponden al peatón, que corresponden al tránsito y al estacionamiento de los vehículos motorizados. Amigos, nos vamos a la última pausa comercial y estamos de retorno con la recta final de Transportando. Esperemos que esté a la altura, amigos, tratamos siempre de ser coherentes con la información y el respaldo que tiene el programa, obviamente, son los profesionales del Instituto de Transporte y Seguridad, que de paso, amigos, están llamando a los conductores, ¿no?, convocando a esos conductores que quieran cambiar sus condiciones económicas como postulantes a las compañías dineras con este curso especializado de manejo de camiones americanos con caja fule. Este fin de semana iniciamos las inscripciones abiertas hasta mañana, viernes, en nuestro local, en la calle Chachecomayo, 203, oficina 306, frente a la nueva oficina Ocinemín y a pocos metros del paraero Amauta, carril de bajada de la avenida Los Incas. Teléfono adicional para información el 25 69 87, 25 69 87 o a los números WhatsApp que aparecen en pantalla. Vamos a la pausa comercial. Auto ESA, representante oficial de aquí en el Cusco, ahora, auspiciador oficial del Cienciano, anuncia la llegada de su poderoso picanto, súper equipado, con pantalla táctil, con seguros en los espejos, ruedas, faros, emblemas, todo esto a un precio imbatible. No arriesgues tu inversión, acércate y compruébalo en Auto ESA en sus tres locales. Avenida Arcilaso 511, paraero Sol de Oro San Sebastián y parque industrial C9 y 10. Auto ESA, el único representante oficial de aquí en el Cusco. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, treinta y seis años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Así como llantas asiáticas seleccionadas, multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento, servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de ocho a dieciocho horas, corrido, avenida Pachacutec cuatrocientos, entre la piscina de Guanchac y la estación de Perú Rai, hasta el diez por ciento de descuento en todas las marcas, quince por ciento de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Estoy feliz porque vuelvo al colegio y veré a mis profesores y compañeros. Es por eso, amigo conductor, que te pido que tomes la máxima precaución para frenar estos accidentes de tránsito que tanto daño nos hacen. No excedas los límites de velocidad cuando estés cerca del colegio. Maneca con mucho cuidado. Los niños somos un poquito imprudentes. Recoge los escolares solo cuando detengas totalmente el vehículo. Recuerda, las señales de tránsito son señales de vida. Respétalas. Te veré pronto. Evitar los accidentes de tránsito está en nuestras manos. Solo debes obedecer las señales de tránsito. Respeta a los demás conductores. Te das cuenta lo importante que es respetar las señales de tránsito y no distraerte en el camino, con el celular, comiendo, maquillándote o con cualquier otro objeto. Recuerda, lo más importante, nunca manejes en estado de habilidad. Además, hay que respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre los vehículos. Solo depende de nosotros que los accidentes de tránsito disminuyan en el Cusco. Conduzcamos con respeto y precaución. Te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. ¡Ey tú! Ahórrate las clases de cocina que te da tu suegra. ¡Ay, papacito! ¿Estás preparando más amor o mezclando cemento? Ya sí dices que has estudiado. O ahórrate el tener que esperar todos los días a que te lleve la combi. Piña Chuciera, a la vuelta te sube, ¿ya? ¡Chao! ¡Dale! Ahórrate todo esto ahorrando en Caja Cusco, que te premia con dos departamentos y cuatro autos cero kilómetros. Solo debes ahorrar o solicitar un crédito en Caja Cusco y pagar tus cuotas puntualmente. Caja Cusco, pensando siempre en ti. Amigo transportista, el Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAC te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las veinticuatro horas del día, acceso ilimitados, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco SAC, teléfono veinticinco sesenta y nueve ochenta y siete, RPC nueve sesenta y cinco, setenta y tres, setenta y dos noventa, RPM, asterisco veintisiete ochenta y seis sesenta y seis, GPS Cusco SAC, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. La ciudad es de todos, si vas caminando mira a ambos lados antes de cruzar calles o avenidas, respeta a los demás, comparte la calle, te lo recomienda el Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Muy bien, nos han reportado algunas fotografías, amigos, que las vamos a compartir con ustedes, ¿no?, con la intención de ver, ¿no?, según esta información que estamos viendo, esto ha sido el día de hoy, ¿no?, se han impuesto, ¿no?, dieciséis papeletas de infracción, perdón, acta de control, ¿no?, simplemente por incumplimientos al Reglamento Nacional de Administración del Transporte. Vamos viendo las fotografías, vamos pasando las fotos, ¿no?, son los inspectores de la Dirección Regional de Transportes, que según dicen, ¿no?, la mayor frecuencia de acta de control son por no tener autorización, o sea, son vehículos informales que van a diferentes rutas, ¿no?, el día de hoy, obviamente, no vamos a dar, ¿no?, el día de ayer estuvieron en el puente Arturo, este, las cinco de la mañana, con los inspectores, se impusieron veintisiete acta de control, el día de hoy vienen recorriendo, amigos, varias zonas, que esperemos, ¿no?, se pueda mejorar el tema del control. Con la participación de la Policía Nacional, como ustedes pueden ver, amigos, el día de hoy se están realizando estos operativos coordinados, Policía Nacional, la Dirección Regional de Transporte, a fin de trabajar en el tema de la informalidad. Pero a pesar de esto, según los datos que envían, ¿no?, los fiscalizadores, gran parte de estas unidades no cuentan con los adicionales de seguridad pasiva y activa, no tienen los conos de seguridad, los triángulos, muchos de ellos no tienen revisión técnica vehicular o las tienen vencidas, hay conductores sin licencia de conducir, diez conductores no tenían licencia de conducir, prestando servicio de manera informal. Por eso ocurren los accidentes de tránsito. Y, obviamente, yo felicito, y cada vez que ustedes, o las personas que requieran enviar fotografías de que se está haciendo algo, obviamente lo vamos a difundir. Para circular en la vía nacional, vía regional o en las zonas urbanas, se requieren tener los documentos que habiliten al conductor a circular, como son la licencia de conducir, el DNI, la revisión técnica vehicular, el SOAD correspondiente a la tarjeta de identificación vehicular. Y si está prestando algún tipo de servicio, tiene que llevar su TUC, su tarjeta única de circulación. Y ahí lo vemos al jefe, al señor Filiberto Peña, que, gentilmente, el día de hoy nos ha enviado las fotografías de su labor en diferentes carreteras de nuestra región. Obviamente, la felicitación del caso, y esperemos que siga reportando desde donde se ubique, con la intención de socializar el trabajo de fiscalización, a pesar de que son nueve o ocho inspectores, ¿no? Bastante reducido para toda la región. Probablemente algo se tiene que hacer. No podemos quedarnos en el gabinete, simplemente, como, digamos, espectadores del problema de falta de control en las redes viales regionales. Amigos, le damos a la parte final. Muchas gracias por vuestra participación. En los próximos minutos se viene Alejandro Villa García con el noticiero del mediodía en vivo en TV Sur. Por nuestra parte quedamos muy agradecidos. El día de mañana esperemos hablar del tema de control y fiscalización en la región. ¿Qué documentos, qué aditamentos, qué faltas con todo lo que estamos dando como informe, amigos? Durante la semana de tantos accidentes de tránsito es necesario socializar también con nuestros televidentes, sobre todo los pasajeros, del riesgo que tienen al abordar unidades que no tienen autorización. Porque, como lo hemos dicho, son conductores sin licencia de conducir, no tienen los documentos correspondientes, y lamentablemente sobre exceden los límites de velocidad, culminando en graves accidentes de tránsito en la región del Cusco. Nos vamos. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes y pasen un resto de la tarde interesante. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!